¿Qué pasa con Marco Antonio Álvarez? 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 De lograr ciudades más equitativas, ciudades que sean saludables, en fin, yo digo democráticas en todo caso. Y constatar que ese esfuerzo es ahora común, porque hay un acta, el acta de Quito que estamos firmando ahora, la nueva agenda urbana, que indica que si bien no tiene características demandatorias, que no tiene condición de obligatorias, pero por lo menos orienta y de alguna manera compromete a las autoridades, a todas las autoridades. Es la primera vez que yo participo con una reunión de alcaldes a nivel mundial, todos los alcaldes reclamando un poco más de financiamiento de su gobierno, naturalmente, pero con el compromiso de hacer ciudades con más posibilidades de darle calidad de vida. Claro, y eso es más tarea de alcaldes que de gobiernos, porque el alcalde además es la autoridad que está más cerca de los vecinos, en quien recaen las quejas, desde si no hay recogida de basura, hasta si es que hay un hueco en frente de su casa, es decir, es el día a día de las personas, por eso la acción de los alcaldes es tan importante. Y es exactamente eso, y uno lo puede constatar en el día a día, porque cualquier cosa que pasa que afecta a más de un vecino ya se hace algo común, y si es común ya le atañe a su representante, y los vecinos recurren al alcalde siempre, se fue la luz, es el alcalde, se fue el agua, es el alcalde, es el responsable de todo y el que le tiene que solucionar, eso habla bien de las expectativas que los vecinos tienen respecto de sus alcaldes. Yo le pregunté qué se llevaba usted de hábitat, y usted qué le deja hábitat. Nosotros tuvimos la posibilidad de dar una exposición en relación con las microintervenciones, lo que se llaman los parques de bolsillo, que nosotros estamos utilizando en San Borja, que son intervenciones menores en lugares pequeños del distrito, que le dan un enorme contenido social. Por ejemplo, en una esquina en la que normalmente estacionan vehículos que entran a las 7 de la mañana y salen a las 7, 8 de la noche, son 5 conductores o 10 conductores los que se benefician con ese espacio. Si lo hacemos una especie de parque pequeño, adornado, todo con material reciclado, los que se van a favorecer son 400 o 500 personas. Muchos de la gente, los conductores que dicen necesitamos estacionamientos, no nos lo pueden quitar, están pensando únicamente en ellos, 5 o en ellos 10, 15 pongamos. Pero son los vecinos en un número muchísimo mayor los que se benefician porque encuentran que en la calle, en la calle ya no solamente es la ruta para desplazarse del trabajo a la casa o viceversa, sino es un sitio también en donde puede encontrar respeto. Es decir, hay un temor de los conductores de que cuando el alcalde de San Borja sale a caminar por las ciudades y le echa ojo a los parqueaderos. No, en realidad ya están acostumbrados porque eso es parte de mi rutina, yo estoy todos los días en el campo de las mañanas durante todas las mañanas, encantado. Pero estos temas son tan interesantes. Hay una preocupación, sin embargo, pese al optimismo que tenemos todos después de una cumbre de esta naturaleza, cuando hemos visto desfilar autoridades, alcaldes, líderes de ONGs, gente que está preocupada por los temas de sustentabilidad del planeta, ahora relacionado con el entorno urbano, que es el más grande finalmente, porque casi todas las personas vivimos en ciudades. Sin embargo, hay el temor de que quede en letra muerta. Es decir, que las declaraciones se queden ahí como muchas se han quedado desgraciadamente y a veces inclusive existe poca credibilidad en organismos como Naciones Unidas. ¿Qué dice usted? Yo creo que a pesar de que ese es un riesgo y eso es cierto, eso se piensa en el entorno, yo creo que a pesar de eso, solo el hecho de que se hablen de determinados temas ya es importante. Hace 10 o 12 años atrás nosotros no hablábamos de sostenibilidad, no hablábamos ni siquiera de cambio climático, no tenemos idea de que el dióxido de carbono formaba la capa de ozono y hacía el efecto invernadero que era causante del cambio climático. Entonces, que se estén trabajando y que se estén tratando esos temas ya es un avance, porque se va motivando, se va concientizando a las autoridades, al público también. Ha habido muchos jóvenes participando en estas reuniones y esto es increíble porque hemos tenido estudiantes, jóvenes profesionales, niños inclusive visitando la feria, haciendo una serie de actividades. Muchos jóvenes, yo diría que el 80 o el 85% de jóvenes, efectivamente, universitarios, jóvenes profesionales, dando charlas también y participando de todas ellas. Ha habido un gran esfuerzo de organización y ha habido una gran cantidad de gente. A mí me deja un sabor a satisfacción y me deja un sabor a que seguimos avanzando a pesar de las dificultades. Y por eso decíamos antes, a pesar de que esto no es mandatorio, es por lo menos motivador. Así es. Y entonces nosotros nos llevamos esa intención y seguro que vamos a difundirlo también. Y en la medida en que más se conozca, en que más se trate del tema, en que más hagamos nosotros, que podemos ser distritos íconos en nuestros países, estamos siendo observados siempre por todos los avances distritos, que seguramente también van a tomar de las cosas que nosotros hacemos y todos estaremos creciendo. Y después nos iremos enterando de cuál es la parte técnica, cuál es la parte, digamos, científica del porqué de las cosas. Qué bien. Ahora, ya para terminar, Marco Antonio, ¿es la primera vez que usted visita Quito o ya ha estado en otras oportunidades? No, yo he estado en dos o tres oportunidades antes, precisamente haciendo equitación y compartiendo aquí con algunos grandes amigos. Qué bueno. Y qué me dice de cómo le ve a Quito ahora, en este ambiente. Lindo. Quito siempre ha sido encantador, como es encantador a su gente. Y es reconocida la cordialidad del quiteño, la amabilidad. Esto hemos venido a constatarlo nuevamente y a disfrutarlo también. Qué bueno. Me alegra que se vaya con esa buena impresión. Hemos hablado con Marco Antonio Álvarez, alcalde de San Borja, quien nos ha comentado sus experiencias vividas en su propia municipalidad, las expectativas generadas por Hábitat y qué se lleva de estas importantes reuniones. Gracias a usted y continuamos luego de una pausa.